Hola familia que tal como están bienvenidos a mi canal en este vídeo les traigo un proyecto cripto que se va a listar en Binance y estos mismos están dando un airdrop completamente gratis se podía farmear completamente gratis y es por eso que los proyectos que les traigo que son airdrop gratis háganlos chicos que ustedes no saben cuál de esos se va a listar en Binance yo tampoco lo sé pero se va a listar Nodcoin en Binance y también puede farmear estos tokens completamente gratis chicos es una oportunidad bastante interesante y también de decirte que hay otra oportunidad estamos sorteando 35 UST solamente tienes que dejar un comentario dale like suscríbete al canal y activar la campanita atentos al día de la madre que también vamos a estar haciendo un sorteo especial para ellas y lo vamos a decir en mi telegram oficial que te lo voy a dejar abajo en la descripción y sin más que decir si vamos con el video Binance nos dice esto introducimos el nuevo launch pool de Nodcoin y ojo se puede ganar estos tokens de Nodcoin stalkeando BNB y FDWSD pero algo más interesante aún que estos tokens se podían conseguir gratis estaban dando un airdrop gratis como se conseguían era bastante sencillo había un juego en telegram que solamente le tenías que dar clic 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 y esto me recuerda mucho a este videojuego que les he presentado por acá el bot de telegram que tienen acá voy a dejar el link abajo en la descripción para que vayas a registrarte y vayas a hacer este este juego npt que está bastante sencillo pero vamos con esto vamos con esto hay cositas bastante interesantes de este Binance launch pool y vamos a ello nos dicen esto presentamos Nodcoin en Binance launch pool farmea el token Nod stalkeando BNB y FDWSD nos dicen que es el proyecto número 54 y recuerden de que están lanzando aproximadamente entre 3 a 4 launch pool por mes acabamos de iniciar el mes acaban de lanzar el primer launch pool ojo nos dice que va a comenzar el farmeo de estos tokens el 13 de mayo es decir el lunes me parece parece que va a comenzar el lunes y va a terminar el 16 de mayo es decir solamente vas a tener tres días para farmear estos tokens y lo puedes hacer con staking de FDWSD y staking de BNB ahora vamos a regular un poquito más sobre este token detalles del launch pool el suministro máximo de los tokens es una barbaridad son demasiados tokens son 102 mil millones de tokens es una locura pero una locura ahora recompensa en este launch pool solamente será el 3% serán 3000 millones de tokens pero ojo atento a esto atento el suministro circulante inicial será del 100% ojo ojo vamos a ver cómo se cuece yo la verdad que no creo que llegue al dólar muy muy difícil y vos anda a ver si te ganaste estas recompensas puedes chequear aquí los resultados la verdad que yo no lo pude hacer porque como les he comentado anteriormente me hackearon me hackearon y me hackearon en el telegram que estaba haciendo este este airdrop tenía dos telegrams y bueno ff ni modo vayan a ver ustedes si es que se ganaron este tokencito yo creo que en el otro si me lo gané y persona que me hackeó bueno a ver si te ganaste mi airdrop o puta perro sarnoso pero ojo también podemos ganar estos tokens con el staking de BNB y el staking de f de usb ahora a cuánto puede llegar el token en premarket en aebo está en el 0.0091 ahora si vos te ganaste que se yo digamos 10.000 tokens citó de estos y sale a este precio a 0.0091 bueno te llevaste 90 dolaritos 91 dolaritos gratis nada mal pero mira esto no está por la red de cero no está por la red de matic está por la red de tom con la red de telegram ojo atento a eso se requiere calles para poder entrar a este land school y solamente necesitas esas cositas ahora lo primero que debe de hacer para entrar a este land school es tener una cuenta en vainas te voy a dejar el link abajo en la descripción ahora necesitas comprar fd usb o bnb el bnb actualmente está en 595 dólares yo tengo mis moneditas por acá en assets o en mi billetera spot en esta billetera spot tengo aproximadamente 120 dólares en bnb yo ya los tengo comprados si uno lo tienes comprados te va para acá y le das aquí a convertir y tradear en bloques y aquí es bastante sencillo tienes usdt o tienes fd usb y le das aquí fd usb le das a comprar y le das a previsualizar le das a convertir y excelente bastante fácil bastante sencillito ahora te va para acá atento launchpad y launch pool por esta zona de acá te aparecerá y al entrar por acá tú puedes decir pero es que el ex no está joputa no lo veo perro sarnoso mentioso joputa tranquilo amigo tranquilo si te fijas por acá va a comenzar el launch pool el 13 de mayo es decir te estoy diciendo con tiempo atento a esto atento entonces lo que tenemos que hacer para nosotros que no se nos olvide nos vamos por acá a erning y aquí vamos a ver bnb ojo te estoy diciendo con tiempo para que puedas ganar ese dinerito bastante fácil aquí nos aparecerá apr de 0.39 por ciento a 1.39 por ciento dura acción flexible le damos por acá a flexible a bnb ball le damos a suscribirse y ponemos nuestro bnb le damos aquí poner staking de bnb le damos confirmar perfecto perfecto y si vos necesitas eso bnb pues de esta forma los puedes retirar en cualquier momento le damos aquí que quiero retirarlos y ya se han destaqueado excelente pero como yo lo voy a dejar ahí un ratito lo voy a dejar hasta el 16 de mayo le doy a confirmar nuevamente y ahí dejó mis mis bnb mis bnb ahí que estén tranquilitos ahí están tranquilitos esperando a farmear este launch pool de nodecoin la verdad es que este proyecto está bastante interesante y la blockchain de token atentos atentos con la blockchain de token coin y también atentos con este proyecto nft de pixel ver es que tiene una temática muy muy parecida pero muy muy parecida así que atentos 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 chicos y la verdad que este proyecto no está nada mal la verdad está bastante interesante y ya se va a listar en varios exchange se va a listar en vaina se va a listar en baby se va a listar en bit y con el precio en pre market la verdad de qué está interesante está interesante más cuando el 100% de los tokens van a estar destinados para la comunidad y van a ser destinados para la gente la gente van a estar liberados no van a estar venture capitales detrás no estar personas que te dumpen el precio pues a eso me refiero está este y está interesantísimo está bastante interesante pero bueno yo solamente les dejo esta información y chicos hasta aquí llegó el vídeo si le gustó en el like su presa compártelo si no le gustó denle like y pues nos veremos nos veremos hasta la próxima chicos y y y y y y y y